¿Cómo saber si su relación es saludable? Se convierten en buenos amigos, disfrutan estar juntos La comunicación es fácil, franca, natural No tengo que fingir, puedo ser yo Tu plenitud no depende de que alguien te ame Tu plenitud depende de que aprendas a amarte Y a vivir esa plenitud de Dios O sea, si Él no ama lo que usted ama No le ama Amar es conocer más allá de la piel Es conocer sus emociones, sus sentimientos, su historia Su pasado, su presente, sus sueños No lo arriesgues por un rato de placer No lo arriesgues Ten cuidado Que no se convierta en capricho Si el Espíritu de Dios te advierte Jueza 16 dice Y Sansón entró en mortal angustia Y era el Espíritu gritándole Corre, corre, corre Pero Él no supo discernir En el amor hay que aprender a discernir Hay cosas que no se ven con los ojos Hay cosas que no se sienten con las emociones Pero si el Espíritu te advierte Corre Salva tu vida Ama tu proyecto de vida Tu libertad Tus sueños Esos anhelos La primera parte del amor es el enamoramiento Cuando el corazón hace Enamorarse es fácil Usted ve Vuelve a ver Piensa en ella Vuelve a pensar en ella Y ya sueña Está enamorado El problema del enamoramiento Que es una emoción Es que idealiza a la persona ¿Has visto este defecto? No, es que ustedes no lo conocen ¿Y has visto el carácter de perro que tiene? No, es que ustedes no lo aman Yo sí Idealiza a la persona Déjame explicártelo Cuando te has enamorado No te has enamorado de otra persona Te has enamorado del ideal que tienes De esa persona Y eso no es objetivo Una persona enamorada Ortega y Gasset Dice Una persona enamorada Reduce su capacidad De pensar con objetividad Entonces lo que está diciendo Es que una persona enamorada Está media estúpida No que es Es un estado de ánimo Donde no ve claramente Por eso Tú no puedes casarte 100% enamorado Solo enamorado No Tienes que añadirle inteligencia Al amor Tienes que añadirle sentido común Al amor Tienes que añadirle consejo Al amor Tienen que venir con los pastores Y abiertamente decir Pastor ¿Me conviene? Mamá Mamá Papá ¿Me conviene? No tengan miedo Porque cuando usted está enamorada O enamorado No piensa bien No ve todo Los que no están enamorados De la otra persona Ellos ven más que usted Por lo tanto Al enamoramiento Tienen que sumarle consejo El enamoramiento Quiere apresurarlo todo Casémonos ya Escapémonos Mi amor El desgraciado De su papá No nos deja Vámonos lejos Donde nadie Nos prohíba nada Capricho Es capricho Cuando es rebeldía Es capricho Cuando es en oculto Es capricho Cuando todos te dicen Que no está bien Y tú insistes Una persona Solamente enamorada No escucha consejo Esta chica Este ejemplo me encanta Iba con el novio ¿No? Y pasaron por una construcción Y los de la construcción Empezaron a gritarle cosas A la chica Y este fue encendiendo Y de repente Uno de ellos Puf Cruza la línea En cuanto a lo que le dijo Y el novio Se levanta en ira Y se le va Y empieza a golpearlo Y a darle La policía llega Arresta a los dos Terminan en la cárcel Y ella dice Ay Me defendió Me ama Está enamorada Idealiza la situación ¿Qué fue lo que ella No vio No vio Que él tenía Un carácter explosivo No vio Que él es Violento ¿Me explico? No es fácil ver Cuando uno está enamorado No es fácil Escúcheme la frase Puede publicarla Usted se enamora De un cuerpazo Pero se casa Con un carácter ¿Cuál es la misión Del noviazgo Y de la amistad? Conocer el carácter Ver sus valores La forma en que reacciona Este es solo Para las chicas Chicas Observen Cómo trata A la mamá Y a las hermanas Usted me dirá Que tiene que ver La bruja conmigo Mucho tiene que ver Escúcheme Escúchelo bien Hoy usted es objeto De conquista Mañana usted es parte Del círculo íntimo Otra vez Obsérvelo bien Hoy usted Es objeto de conquista Mañana usted llega A ser parte Del círculo íntimo Observe Cómo trata Al círculo íntimo Porque un día Estarás en esa categoría Cómo trata A las amigas A los amigos A los padres Es responsable Cumple lo que promete Cuando están cerca Sabe respetarte Tiene control De sus emociones No es fácil Amar El amor No es ciego El amoramiento Es una emoción Poco confiable Obsérvelo bien Obsérvelo bien El amor No es ciego No es ciego El amor Piensa Razona Analiza La chica La chica La chica le cantaba Duerme conmigo José Todos los días Le salía sensual Hoy no hay nadie En la casa José duerme conmigo No puedo señora Usted es lo único Prohibido en la casa No puedo Pero José Duerme conmigo Nadie se va a dar cuenta No puedo señora Todo me ha sido entregado Menos usted Señora El amor pone límites Razona Observa lo que está en juego No es ciego El amor no es ciego No se encapricha Vamos a ir Trabajando la comparación Entre el amor Y el capricho Estar enamorado No es una emoción Muy confiable Es decir El que usted Este enamorado No es Lo único Que necesita Para decir Que es la persona Correcta Se necesita Que sean amigos Primero Les voy a enseñar Cómo hacer Que el enamoramiento Dure No inicia En una relación De noviazgo Esperen Sean amigos Conózcanse Porque ¿Por qué queremos Ser novios? ¿Saben qué significa El término novio? Novio El secreto En el noviazgo Es sí ver Ver bien Por lo tanto El enamoramiento No es confiable Esta chica Se enamora Por internet Una de las trampas Había terminado 36 años Experta en computación Ya está roca Digo Vieja No es ningún adolescente O sea 36 años Por favor Me refiero a este punto De que no es un sentimiento Incauto De una emoción Adolescente No, no, no Ella misma me decía Yo sé Esto Pero había terminado Una relación De refugio internet Y se encuentra Alguien que le escucha Al otro lado del mundo Me ama Decía Me escucha Hablamos Nos vemos por Skype Todos los días hablamos Yo lo conozco No lo conoces O sea No hay foto fea En Facebook No hay Las feas no se publican No hay defectos En redes sociales No hay No hay estados De ánimo malos En redes sociales No los hay En redes sociales Solo publico Mis buenos momentos Mis fantasías Me encanta Cuando las veo Tomándose foto Y el otro Al otro lado Creen que ella Siempre es así No Si fingió Puso la cara El perfil ¿Qué? Y el otro perfil Yo tengo que conocer El otro perfil Y ella dijo La relación creció Nuestro amor Se encendió Y él me dijo Quiero ir a conocerte Personalmente Me pagan a fin de mes Pero Yo quiero ir ya En los próximos 15 días ¿Tú me podrías Prestar 10 mil dólares Para hacer todos Mis arreglos Y llevar todo Yo los llevo conmigo Y te los doy Pero no lo tengo No Pide un adelanto De tu tarjeta de crédito Es fácil Me haces la transferencia Amor Pero Eran 6 meses De conocernos Ella insistía Yo lo conozco ¿Lo conoce? No No lo conoce No lo conoce Porque después Porque después Que le mandó Los 10 mil dólares Desapareció Era un experto Conquistador Usted no puede salir A la calle Con el rótulo invisible Que dice Amame Mendigo emocional Ay amame Por favor Amame Estoy desesperada Amame Hace tanto No tengo novio Amame Novio Amame Y aparece Lo que yo he llamado El depredador sexual Que lo único Que quiere Es tu cuerpo Y aprovecharse De tu vulnerabilidad Emocional Y estaba En una charla Como esta Y un tipo Que es entrenador En un gimnasio Me dice 250 ¿Qué? Llevo 250 Yo digo Este es un desgraciado O sea Las cuentas Escuche Escuche Y muchas De la iglesia Déjame decirte Tú no estás Completa Ni completo Cuando encuentras Alguien que te ame Si tú no tienes La plenitud Y la felicidad Plena hoy Siendo la persona Que eres No lo logras Cuando estés Enamorado O casada O casado Porque la felicidad No es algo Que alguien otorga La felicidad Es alguien Que tú debes Conquistar Individualmente Hoy Habían dos Hermanas Lea Y Fuerte Lea Y Y Lea Era bella Hermosa O tenía Los ojos Decía Apagados Y Raquel Era Bella Lo que te estoy Diciendo es Tu plenitud No depende De que alguien Te ame Tu plenitud Depende De que aprendas Amarte Y a vivir Esa plenitud De Dios El enamoramiento Es ciego Cuando se ve La versión Idealizada Y no razona No piensa No entiende Que hay que pedir Consejo ¿Cuál es la diferencia Entre el amor Y el capricho? El capricho Lo quiere todo ya Es impaciente El amor Crece lentamente Con el tiempo Mientras nos conocemos Estaba en una conferencia Como esta Yo le dije Si ustedes están teniendo Relaciones sexuales Deténgalo ya Párelo Porque usted va A lastimar Su relación Aquella chica Bella Llegó una noche Llorando Dijo Yo soy recién En iglesia Yo vengo Con un novio Pero Y efectivamente Estamos sexualmente Activos Yo fui Y se lo dije Pero no entiendo Lo que él me dijo Le digo ¿Qué te dijo? Usted sabe Que yo no puedo Vivir sin sexo Allá usted Estoy despedazada Pero yo lo amo No, no, no La pregunta No es si tú lo amas La pregunta es Si él te ama Tú eres un capricho Para él Un objeto de conquista Lo que te está diciendo Es Si un día tú y yo Nos casamos Y estoy en un viaje Te diría El tercer día Te recuerdas Que te dije Que no puedo Vivir sin sexo Mi amor Hoy en la noche Voy a salir Como tú no estás Tengo que buscar a alguien Eso es lo que te está Anunciando ¿Quieres casarte Con alguien así? No ¿Te das cuenta? Es capricho Cuando solo Se centra En lo físico Es amor Es amor Cuando pones límites Y aprendes a llegar Al alma Y conoces sus emociones Y respetas Sus sentimientos Es capricho Cuando te dice Hay muchos muchachos guapos En el coro Salga A mí no me gusta Que esté en el coro A mí no me gusta Que esté en el equipo De básquet O de béisbol O de No, las mujeres No juegan béisbol ¿No? ¿Fútbol o de qué? ¿Fútbol sí juegan? O de bóliból Y de A mí no me gusta Que usted esté En el coro De la universidad ¿Por qué? Porque ahí hay muchos hombres No, no, no Usted termíneme A este caballero Mándelo a crecer Y a superar Sus inseguridades Pero si te aísla Como si fueses Una muñeca Que hay que aislar Y que solo quiero Para mí Eso es posesión Eso no es amor Eso es dependencia Termínelo Dígale que yo dije Que tenían que terminar Yo me voy mañana De por sí El capricho Solo ve lo externo El amor se inspira En lo integral Donde tus sueños Son importantes Donde tu familia Es importante Si te dice Si usted le dice A mí me gustaría Que conozcas mi familia No, no, no A quien amas a ti No a tu familia Yo no quiero nada Con tu papá Muy serio Tu papá O sea Si él no ama Lo que usted ama No le ama Es un juego Un capricho Una aventura No sea una aventura De un experto conquistador El capricho cree que el amor Es un golpe de suerte No El amor es inteligente Razona Reflexiona Toma tiempo Para conocer la persona Hay una serie Que grabé Cómo elegir Inteligentemente En el amor Vayan a ver los videos Está en el app De enfoque a la familia Vaya a su buscador De aplicaciones móviles Baje el app De enfoque a la familia Y ve la serie Cómo elegir Inteligentemente En el amor Helen Escribió A los 15 años La lista De con quién Me gustaría casarse Tienen que ver Esa lista Tienen que verla Usted tiene que hacer La lista Con quién le gustaría Casarse También tiene que hacer Una segunda lista Con quién No me casaría No me casaría Con alguien Emocionalmente enfermo No me casaría Con alguien Celoso en extremo No me casaría Con alguien Que es violento No me casaría Con alguien Que tiene problemas En el manejo De su carácter No me casaría Con alguien Irresponsable No me casaría Con alguien Que tengo que andar Empujando Emocionalmente Y este último Es para las mujeres Porque las mujeres Miren Las mujeres Es lo más bello Que Dios hizo Es lo máximo De la creación Es lo máximo Cuando Dios hizo Las mujeres Terminó el diseño O sea Usted tiene que entenderlo O sea Las mujeres Son hermosas Bellas Les dio el don De la maternidad Pero el problema Que tienen las mujeres Es que aman tanto Que llevan el amor Al extremo De que creen Que tienen que terminar Del criar Al irresponsable De quien se enamoraron Y escúcheme bien El amor No es acción social ¿Aló? Y eso estuvo bueno No es madre Teresa Calcuta No, 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 no El amor Es el encuentro De dos personas maduras Que cada una Se sabe responsable De su felicidad Y de la construcción De su propio destino Donde comparto Donde comparto Lo mejor que tengo En la construcción De una felicidad El cuento De que son Dos medias naranjas Que nos encontramos Está mal Porque entonces Son medias Son naranjas mutiladas Son dos naranjas Completas Que ruedan juntos En una misma dirección Donde cada uno Es responsable De su felicidad Donde construye su vida Y nos acompañamos Para aportar Lo mejor que tenemos En beneficio De la relación Pero si usted Tiene que estar Empujando a la otra persona A que estudie A que hace el trabajo Que busque Que persevere Que luche Y usted tiene que estar Empujando y empujando Déjeme decirle Un consejo Termine Mándelo a madurar primero O mándelo a madurar primero Y está claro Está muy Me explico Pero se la grafique bien Bueno En el capricho La relación Es muy emocional El amor Hace prevalecer El respeto Y la admiración Mutua El capricho Se fundamenta En lo que siente El amor Es un acto De la voluntad Que nos permite Superar las crisis Déjeme explicarle algo Si fuera un seminario Matrimonio Cuando usted se enamora Usted siente Primero siente Y porque siente Dice que ama Cuando usted se casa De repente No siente Entonces usted decide Amar Y entonces siente Si usted hace Depender la relación Solo de lo que sienta Vivirá de relación En relación Y no sostendrá El amor En el tiempo ¿Me explico? Por eso usted Tiene que entender Que el amor Es honra Es respeto Es un conocimiento Profundo De quien es la otra persona Y conociéndola Conociendo sus defectos Decido amarle Por ejemplo Jesús decidió Amar a Pedro Aunque lo negó Decidió amar a Judas Aunque lo traicionó Decidió amar a Tomás Aunque no le creyó ¿Me doy a entender? No significa Que somos perfectos Helen me disculpa Muchos errores El mismo año A mi se me olvidó El cumpleaños de Helen Y nuestro aniversario De bodas Soy Sixto Porras De enfoque a la familia ¿Usted se imagina? No, no, no Usted no puede idealizar La gente O sea, usted no quiere Casarse con un tipo Como yo Que se le olvida El aniversario de bodas ¿Cómo se le fue olvidado El aniversario de bodas? No hay perfección No hay perfección Todos tenemos Muchos defectos Habían pasado 20 años Era la tarde 6 de la tarde Estábamos donde El dentista Era un 19 de abril Y miro Le digo Mi amor Estamos de aniversario De bodas Y me mira Típico mujer Me dice Sí Como quien dice Todo el día lo sé Y yo me di cuenta Que había metido Se dice aquí el término Había metido La pata Hasta adentro Yo le dije Vamos a cenarle No puedo De una vez me contesté Tengo que ir a dar Una conferencia Y de repente La miro Que clava su mirada En mí Y me dice Tranquilo mi amor Yo sé que me amas ¡Wow! Yo quedé desmayado O sea Entonces yo le vuelvo a ver Porque tengo que ver Si es de verdad Es que hay que investigar Uno no sabe Con las mujeres Uno no sabe Si me lo está diciendo De verdad Y por dentro duele O es de verdad Y cuando yo le miro Era de verdad Me ama Con mis defectos Me ama Ese amor No es emocional Ha madurado Con el tiempo Determinó Ver lo bueno Y disimular Los defectos Ustedes tienen Que aprender A entender Que la amistad Y el noviazgo Es entrenamiento Para madurar Para aprender a amar No significa Que somos perfectos Significa Que no idealizamos El capricho No escucha consejo El amor Pregunta a los amigos A los padres A los pastores Cuando ustedes se enamoren Dígale a su enamorada O se enamorado Sabes que ahora Antes de ser novios Hay que ir a hablar Con tus papás Y con mis papás Antes de ser novio Yo tengo que pedir permiso Y me gustaría Hablar con tus pastores Para someter Nuestra relación A la consejería De nuestros pastores Eso es amor Cuando es capricho No le digamos A nadie Esto es solo Entre nosotros dos Ocurre en la noche No a la luz ¿Y por qué Vos no me presentas Como tu novia? Ahí hay un capricho ¿Me explico? ¿Cómo? Perdón No me presentas Como tu novia ¿Pasa algo mi amor? Wow ¿Me doy a entender? No Cuando es amor Es a la luz pública Lo cuento a todo el mundo Pido a los demás Que oren por mí Y les digo a mis amigos Cuídennos Y le digo a mis pastores Cuídennos Y voy y le doy la cara Al suegro Y le digo Señor Yo quiero amar Honrar Respetar Y proteger A su hija Si usted me da permiso Quiero invitarla A que sea mi novia Wow Con ese Cásate Y ten muchos hijos El capricho No busca consejo Se aísla Pero enferman la relación La terminan rápido Porque los entran En el placer físico Y ese amor Muere muy rápidamente El capricho En el capricho Se discute Con frecuencia El amor Busca resolver Las diferencias En el amor Déjenme explicarles Algo chicos Apréndanlo Desde ahora En el amor No importa Quién gana Y quién pierde De por sí Siempre ganan Las mujeres Cierto A mí me encanta Me dice un día Me dice un día Mi hijo Papá Ustedes pelean Sí Entonces yo queriendo Hacerme filosófico Le digo Y por qué ¿Por qué pensás Que casi no ves Problemas Entre nosotros? Y porque mamá Siempre tiene La razón Y yo lo vuelvo A ver Le digo Sí mi amor A mí me encanta Darle la razón A tu mamá De por sí Es más inteligente Me encanta Me encanta En el cielo Ganaremos alguna El encaprichado Solo habla de él Yo No me das Mis deseos En el amor Se habla de nosotros Los dos crecemos No es solo Mi beneficio Mi interés Amor Este fin de semana No podemos ver Nos debo de estudiar Perfecto mi vida Me parece Extraordinario Porque te amo Voy a facilitar Tu éxito Porque tu éxito Es mi éxito El amor Acepta A la otra Persona El capricho Busca cambiarla Si usted Está con alguien Que todo el tiempo Le está diciendo Es que no me gusta Esa forma En que usted es Es que no me gusta Esa forma En que usted habla Es que no me gusta La manera En que usted se comporta ¿Quiere un consejo? Termine Ay me encanta Decirles eso Porque nunca se lo dicen Tan abiertamente ¿Por qué? Porque yo creo Que esta persona Está buscando A alguien Que usted no es Y usted es Y usted es como es Yo soy como soy Mire yo soy del campo Entonces aquí hay rosquillas Y cuando hay café Y hay rosquillas ¿Uno qué hace? Allá en el campo Hacemos eso Pero la gente En la ciudad Se refina Entonces yo me casé Con Helen Y un día fuimos A la casa De unos amigos Rosquilla café ¿El del campo ¿Qué hace? Rosquilla para el café Ella me mira Y me dice No, no Digo No, ¿qué mi amor? Pues yo creí Que había hecho algo malo No, ¿qué? Que no se mete La rosquilla ¿Por qué? Es mala educación Y no Si es riquísimo Le dije No pasa nada Si se avergüenza De ti ¿Por qué cuentas Chistes? ¿Por qué te ríes? No, no, no Mire Si usted quiere vivir Disminuido o disminuido Cásese Pero si quiere ser usted Busque una persona Que se ría como usted Que ame como usted Que le encante La forma en que usted es No tenemos que ser iguales Pero sí respetarnos Como somos El capricho Olvida pronto Los buenos modales El amor Continúa mostrando Respeto Amor es la capacidad De respetar De aceptar De valorar El amor Es generoso Respetuoso Dedicado Comprensivo El amor El amor Es gentil Abre la puerta Te corre la silla Observe en silencio El creado de Abraham Esa es otra enseñanza Pero el de cómo elegir La próxima vez yo se las doy Pero Uy El creado de Abraham Lo manda Abraham A buscar esposa Para su hijo Isaac Y observa en silencio ¿A quién? A Raquel Dice La mujer a la que yo diga Dame agua Y que ella me diga No sólo le daré a usted Sino que le daré A todos sus Eran diez camellos ¿Sabe con cuánta agua Se llena un camello? Con cuánto Cuatro cántaros de agua ¿Sabe cuántas veces Fue esta mujer al pozo? Cuarenta veces Escuche lo que dice ahí En secreto Observe Dice Y él Le observaba En silencio ¿Quiere ser sabia Y quiere ser sapsio? Obsérvale en silencio ¿Cómo es? ¿Cómo reacciona? Cuando discutan por algo Sepárate del problema Y obsérvale Mira cómo reacciona Cómo pelea Cómo se defiende Observe el carácter Porque te enamoras De un cuerpazo Y te casas Con un carácter El amor es paciente Es bondadoso El amor no es celoso Ni egoísta Escúchame bien El amor no asfixia Crece a partir De la libertad Y el respeto mutuo El amor es integral Nos enamoramos locamente Pero terminamos siendo Los mejores amigos El otro día Estaba en una entrevista Y me dice el periodista ¿Y quién es su mejor amigo? Y yo me quedé pensando Tengo tantos amigos buenos Yo dije Mi mejor amigo Es a quien le quiero contar Las cosas de una vez A quien le cuento La misma historia Mil veces Y no me juzga Y se vuelve a reír Como si fuera La primera vez Y yo le dije Wow Es Helen Mi mejor amiga Es Helen Con ella río Jugamos damas chinas Ahí nacamos los dos Me encanta Juegan damas chinas No saben eso Y el otro día Me dijo No yo no quiero jugar contigo Le digo ¿Por qué? Dice Porque tú compites ¿Cómo compites? Sí Siempre quieres ganar Y yo Pero soy hombre Los hombres jugamos Para ganar No Dice Se juega por jugar Mujer Entonces yo dije No, no, no Juguemos Y yo dije Voy a disimular Es mi amiga Reímos juntos Nos mandamos video Todo el día De Emiliano De Mateo Le pregunto Cómo le fue Y ella me pregunta Cómo me fue Ella ora por mí Yo oro por ella ¿Quieres saber Si es amor? ¿Son buenos amigos Ustedes? ¿Suelen hablar Las cosas íntimas Sin tener miedo? ¿Puedes mostrarte Vulnerable? ¿Puedes decirle Que tienes miedo? Que no sabes Cómo hacerlo Que ore por ti No te juzga Con esa persona Cásate ¿Por qué? Porque al final De los días Lo que nosotros Terminamos siendo Es siendo Los mejores amigos Por eso Cuando se enamoren Sigan siendo Los mejores amigos Tengan conversaciones Profundas Rían Pásenla bien Admira A la persona De la cual Te has enamorado El secreto El secreto del amor En el matrimonio Es aprender A disimular Defectos Y admirar Virtudes No juzgues Besos Caricias Y abrazos Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Después de esto Nos vamos a sentir Con culpa Hablen de eso Por favor Háblenlo Para que la relación Vaya más allá Del cuerpo Si ustedes Lo dejan solo En el placer físico Lo vuelven Una relación momentánea Eminentemente física Y no conocerán La profundidad Del corazón Amar Es conocer Más allá De la piel Es conocer Sus emociones Sus sentimientos Su historia Su pasado Su presente Sus sueños Es hacer Que me importen Sus sueños Sus anhelos Es poner la atención En la otra persona Amar Y esto es para los chicos Amar Es ponerse la toalla A la cintura Y lavarle los pies Como lo hizo Jesús Es hacer pescado Para sus discípulos A la orilla del mar Esto es para los varones Eso es amar Es servirnos Elija samiamente Por eso Fije límites Busque cualidades Positivas Defínalas Que cualidades Me gustaría que tenga Esta chica De 18 años Escribió un libro Que se llama Amor, sexo y noviazgo Estoy reescribiéndolo Voy a volverlo a reescribir Pero tienen que ver La serie De cómo elegir Inteligentemente En el amor Les va a encantar Definan las cualidades Que me gustaría Que tenga Me gustaría Que sea alguien Realizado Alegre Honesto Trabajador Que tenga Que tenga un concepto Un consejo Procure una relación Saludable Yo les voy a contar Algo Cuando a mí Me gustaba Alguien Le llevaba a pasear Con mi familia Porque mi mamá Tenía un ojo Porque yo me enamoraba Del cuerpazo Pero cuando íbamos A pasear Yo llegaba Y le decía ¿Qué te parece Mami? ¿Qué te parece? Y una vez me dice Muy linda Mi amor Y qué más Muy linda Pero qué más mamá Muy linda Pero qué más Pero no te diste cuenta Mi vida Solo hablo de uñas Y de modas Muy linda Mi amor Y yo hice mi reflexión Quiero casarme Con alguien Que solamente sea linda No Quiero casarme Con alguien inteligente Que comparte Un llamado conmigo Que comparte Una pasión Helen me encanta Lee, lee, lee Aprende Uy me encanta Hablar con Helen Me encanta Algunas cualidades A buscar Este es tuyo Que sea sincero Sincera Que sea fiel Que tenga Compromiso Compromiso Si te dice Seamos a mí A mí ¿Cómo es? No caiga en la trampa Si no sabe comprometerse Si llevan 10 años de novio Y nunca habla de matrimonio Siga mi consejo No sabe comprometerse No sabe Tiene miedo Mándelo al psicólogo Está traumado El divorcio de los papás Está traumado Tiene miedo De que va a fracasar Y no tiene nada Que ver con usted Mándelo a madurar Cuando uno ama Se compromete Casémonos Mi amor ¿Cuándo en un año? Casémonos Le dije a Helen Ella tenía 15 Porque la pastora Me preguntó Y yo tenía 19 Yo estudiaba leyes Y ella estaba En el colegio Y yo le dije Es que usted Es que usted Usted sabe, ¿no? Es que usted me gusta No van a creer Lo que hizo Helen No dijo nada Y yo dije Bueno Nada es no Entonces yo marqué La retirada Porque yo dije No le gusto Pero la vida No se acaba Hay que seguir Creciendo y madurando Era un día de abril Me habían pedido Que fuera pastor De la iglesia Tenía 24 años Estaba al final De mi carrera Dios me había llamado Del ministerio Quería comer solo Fui a un restaurante En la universidad No quería hablar Con nadie Y de repente En el fondo Habían pasado Cuatro años Y en el fondo Estaba Helen Con una amiga Y cuando me vio Ella me admiraba Y me amaba En secreto Pero no digan nada ¿Dónde terminó Sentada? Conmigo Y yo La miré Y yo dije Es que es guapísima Y mi última Pregunta fue ¿Tienes novio? Me dijo No Y yo dije Te llevo A tu facultad Quedaba A los 300 metros Pero yo Quería llevarla Y dice Que ella dijo Wow Un año Después Nos casamos Viste pastora Esa vez Me dijo Que sí Y cuando Le fue A hablar Al papá Que estaba Saliendo Conmigo El suegro Le dijo Con un muchacho Sí, sí Toda la complicidad Que sea generoso Que sea complaciente Asegúrate De encontrar A alguien Generoso Complaciente Trabajador Cooperador Porque eso Es matrimonio Asegúrate De elegir Inteligentemente Déjame terminar Me quedan 13 minutos ¿De veras? ¿A las 10? Me encantan Ustedes Bueno Me vuelven A invitar Y me dan De comer Ya comí Pupuzas Aquí Ayer Y comí Unas Zabaleadas Ese mañana Baleadas Mañana ¿Cómo es la baleada? ¿Cómo es? Tortilla De harina Frijoles Todo revuelto Así Aguacate Adentro Uy ¿Qué es? No, no, no Me quedan 5 minutos ¿Cómo saber Si su relación Es saludable? Se convierten En buenos amigos Disfrutan Estar juntos La comunicación Es fácil Franca Natural No tengo Que fingir Puedo ser yo Mis sueños Le importan Tiene ideales Tenemos ideales En común Y conceptos De familia Parecidos Yo llegué A este país Y me dice Oye ¿Podrías hablar Con esta pareja? Sí, claro Ella era Hija De un general De una familia De muchos recursos Económicos Y él venía De una favela De un barrio Urbano marginal Pero un tipazo Que se convirtió Luchador Dos trabajos Estaba terminando De estudiar Pero luchador Y yo digo ¿Por qué ¿Por qué los ponen A hablar conmigo? Son buenos cristianos Los dos Entonces yo le dije Cuéntame Le digo Cuando piensas En él ¿Qué piensas? Hoy dice El otro día Yo andaba con mi familia En Disney Y en Orlando Ellos son de Suramérica Y dice Yo me soñaba Cuando invento el nombre Carlitos y Ana ¿No? Nombres inventados Dice Yo me soñaba Cuando Carlitos y yo Estemos aquí En Disney Y en Orlando Disfrutando Bien Le digo ¿Y vos Carlitos? Entonces saca pecho Dice Dice Un día Le voy a dar Todo lo que el papá Le ha dado Yo dije Wow Parece amor Les dije ¿Pero quieren un consejo De alguien que se va mañana? Terminen ¿Pero por qué? Porque van a sufrir Le dice Me dice ella ¿Pero por qué vamos a sufrir? Porque usted no me dijo Que iría a vivir Donde él vive Ahora Y lo único Que él puede prometer Es lo que tiene Ahora ¿Quieren un consejo? No, no, no termina Espérenme Van a quedar Con una mala impresión Mía ¿Quieren un consejo? Jamás Se case Con una promesa De que un día Cambiaré Lo que usted Veo hoy Es lo que recibirá Mañana Aumentado Por eso vea Observe Cómo reacciona Cómo enfrenta La responsabilidad Cómo maneja El nivel de celo Qué concepto Tiene de familia Y cuando nazcan Nuestros hijos Observe Lo miré a Carlitos Y le dije ¿Quieres un consejo Carlitos? Cuando te enamores De alguien Que se siente Orgullosa De todo lo que Usted ha logrado Y que cuando te mire hoy Te diga Yo iré a vivir A donde tú vives Tu familia Será mi familia Tu Dios Será mi Dios Tu pueblo Será mi pueblo Con esa Cásate Pero si usted me dice Yo me soñé Que Carlitos Me llevaba a Orlando A Disney Se llama Fantasía Eso no es real Podrían pasar Diez años Antes de que usted Vaya a Disney Eso no es real Bueno Ellos me odiaron Pero terminaron Por lo tanto La relación Es saludable Cuando sus mundos Tienen relación Donde les emociona Compartir sus metas Y proyectos Esta pareja Es buena Linda Ella era una ejecutiva De una empresa Taconcitos altos Bien vestida Toda linda Toda refinada Y aquel chancletudo Así Él quería ser Misionero en el África Y yo Misionero en el África ¿Qué me importa Vivir en una tienda De campaña? Y yo la miraba Aquella Toda Le digo Y vos Le dije A ella ¿Y cuál es tu sueño? Dice No Mi sueño Es ser presidenta De la compañía Donde trabajo Y yo les dije ¿Pero por qué? Me dice él Le digo Porque si usted Me lleva a esta niña A la África No se puede poner Los tacones altos Hermano Busque a otra Chancletuda Como usted Que quiera ir De misionera A la África Entonces irán felices Los dos Pero usted Pueden ser Buenos cristianos Pueden ser Buenos amigos Pero si sus mundos Van Uno al norte Y al otro Al sur Van a lastimar Sus vidas Y sus sueños No tiene razón De ser ¿Me doy a entender? Helen es psicóloga Ella Venía De una familia De choferes De fincas De autos Y se casa Conmigo Y yo voy Al pastorado El principio No es fácil Teníamos Teníamos carro Porque mi papá Me lo regaló Ella tuvo carro Porque el papá Se lo regaló Teníamos cama Porque mi papá Me lo regaló Y teníamos juego De sala Porque me lo prestaron Y ahora estaba Renunciando a todo Para ir al pastorado Eso no se puede imponer Eso tiene que ser llamado ¿Estás dispuesta A caminar conmigo? No sé Que puedo prometerte Yo solo sé Que te amo Y que Dios Cuidará de nosotros Y que nunca faltará nada Todavía recuerdo Recién casados Ah había lavadora Porque nos le regalaron La suegra Era esa de rodillo Tenía la edad de Helen 21 años Esa lavadora Era un milagro Debe ser marca judía ¿No? Porque Resistía Todos los desiertos Y un día me dice Amor Se descompuso La lavadora ¿Podemos mandarla Arreglar? Tienes que esperar Mi amor Ni siquiera eso Era hermoso Es hermoso Estar casado Puros milagros Pero usted sabía Que nunca iba a faltar nada Porque habíamos decidido Caminar para Dios Y a los días Mi mamá vino a almorzar A la casa Nunca lo olvido Y cuando se iba Me dice Tomame Gracias mamá Cuando yo abro Lo que ella me dio Exactamente Lo que se necesitaba Para mandar Arreglar la lavadora ¿Estás dispuesta A caminar conmigo En esta realidad? No puedo Prometerte nada Puedo prometerte Trabajo Deseos de superación Y que Dios Me dijo Que un día Nos daría casa Y que Dios No la va a dar Yo puedo Prometerte eso Que voy a luchar Que no te va A faltar nada Pero fui llamado Al ministerio Me explico Nuestros mundos Tienen que compaginar Tenemos que hablar De eso Ambos son fieles A los valores Que profesan Respetamos La familia Nos respetamos Entre nosotros Cuando hay conflictos Somos capaces De superarlos Sin herirnos Sin enojarnos El otro día Escucha a alguien Que me dijo Es que mi novio Y yo nos peleamos Y tiene una semana De no hablarme Yo le dije Tiene una semana De novios Una semana Y no le habla Casados Usted se imagina No Otra me llegó Con el ojo moral Me dice Es que yo Lo provoqué ¿Y qué hizo él? ¿Pero cómo lo provocó? Dice Salí con unos amigos Y no le conté ¿Y qué hizo? Cuando llegó Se enojó Y me golpeó ¿Qué le dije yo? Mándelo a madurar Tiene un problema De carácter Es débil Frágil Unas inseguridades Tan profundas Que no puede tolerar Una discusión Porque en el noviazgo Porque en el noviazgo Nosotros no terminamos De formar A la otra persona No mamá No mamá No mamá Yo lo voy a terminar De criar Va a terminar El colegio Conmigo Va a dejar Las drogas Conmigo Mamá Porque yo lo amo Yo sé Cómo llegarle No, 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 no En el noviazgo Y en el matrimonio Usted no es la consejera Ni el consejero Ni el terapeuta No, no, no Es la esposa Y el esposo Esto no es acción social Esto es amor Ese concepto Habría que desarrollarlo A profundidad Pero ahí se las dejo Se divierten juntos Reímos La pasamos bien Nos divertimos Hacemos dieta juntos Cuando están juntos Se saben personas libres Se sienten respetados Ah Y esto es clave Su familia Y sus mejores amigos Están sinceramente emocionados Con esta relación Jamás Hagas Algo En oculto Todo lo que hagas Hazlo con la bendición De tus padres Con la bendición De tus pastores No tomes una decisión Hablaba de esto Y ella Esta señora me dijo Cuarenta y tantos de años Usted sabe Dice Yo necesitaba Haber escuchado Esa conferencia Dice Cuando yo le dije A mi papá Que me había enamorado Del fulano y tal Me dijo No me gusta esto Entonces me casé Dijo Porque mi papá Me dijo No me gusta Error Si usted Usted me dice Es que hay que conquistar El corazón de papá Paguen el precio De conquistar De decir Que han madurado Y de dar fruto Viven una relación Estable En la cual Se sienten seguros El uno al otro El amor Siente Pero el amor También Piensa Se hace preguntas Inteligentes ¿Puedo tolerar Las cosas Que no están bien? ¿Tiene alguna adicción Que es preocupante? ¿Sabe relacionarse Saludablemente Con sus amigos Compañeros? ¿Es responsable? ¿Paga sus cuentas? ¿Tiene sentido De superación? ¿Su concepto De familia Y el mío Se parecen? ¿Nuestros sueños Se compaginan? ¿Tiene algún problema Emocional Tan serio Que yo creo Que es mejor Que él crezca aparte? ¿O Los problemas Que tiene Son normales Y juntos Podemos superarlo ¿Es Dios El centro De nuestras vidas? ¿Podemos Poner a Dios Como el centro De nuestra relación? Y pedirle A él Que nos ayude Déjame terminar Con un llamado Mi llamado Hacia ti es Consagra A Dios Tu sexualidad Dile a Dios Yo quiero tomarte En cuenta Por favor Guíame Háblame Ayúdame Ayúdanos A hacerlo bien Si todavía No tienes Novia o novio No te preocupes Sé plena Sé una persona Feliz Sé una persona Llena Alegre Crece Luce lo mejor Que tienes Brilla Si eres varón Aprende a ser hombre Reúnete con hombres Y pregúntales Cómo un hombre Trata a una dama Habla con tus padres Habla con tus pastores Que los entrenen A los hombres A ser gentiles Caballerosos Amables Que a los hombres Me les enseñen A cocinar A planchar A lavar Háblame ¡Gracias!